Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alfredo Benítez, bienvenido, bienvenida a mi Sensei Digital. El día de hoy es jueves, ya es un poco tarde, se me hizo tarde el día de hoy para subir el video. Sin embargo, no quiero dejar pasar precisamente el momento ni la oportunidad de compartirte una aplicación que precisamente es para las personas que tenemos varias actividades, de hecho yo creo que todos tenemos muchas actividades y que utilizamos a nuestro smartphone como una herramienta de organización precisamente para que no se nos escapen las cosas, no nos olvidemos de lo que tenemos que hacer y que estemos ahora sí que pendientes de nuestras actividades que desarrollamos todo el tiempo. Lo más interesante es que esta aplicación de la que te voy a platicar ahorita te permite organizar tu tiempo basado en una matriz de prioridades. ¿Qué es esto? Que tú puedes definir dentro de las actividades y las tareas que vas a estar haciendo, cuáles son las actividades prioritarias para ti, o sea, cuáles son las que debes de hacer, cuáles son importantes, cuáles son no tan importantes, cuáles son medianamente importantes y demás. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad para diferenciar la importancia y la prioridad de nuestras tareas, es mucho más fácil también que digamos, ah, bueno, mira, sí puedo postergar o puedo hacer más tarde esta tarea, esta actividad y no va a pasar nada. Sin embargo, hay también tareas críticas en cuestiones de administración de proyectos, quizás en tutoriales si tú los haces, en tus contenidos de las redes sociales. Entonces, es bien importante que puedas encontrar con una herramienta que te ayude precisamente a ser mucho más productivo o mucha más productiva, ¿no? En este caso. Yo siempre he sido así como que un apasionado de, me apasionan muchas cosas, pero un apasionado de la productividad, de la creatividad, toda esta parte de la comunicación, porque considero que precisamente la productividad, como nos pone ciertos límites, nos ayuda a que nos desarrollemos más rápidamente como personas, como seres humanos y vayamos logrando lo que queremos hacer. O sea, es una manera de ponernos ciertas, pues sí, ciertas reglas, ciertas limitantes para que podamos entonces estar caminando sobre estas vías y que podamos alcanzar nuestros objetivos de vida, de negocios, de familia, cuestiones espirituales, cuestiones personales, intelectuales, económicas y demás. Y entonces, mientras más organizados o organizadas seamos, es mucho más fácil que podamos hacer realidad lo que tenemos aquí, nuestros sueños, nuestras grandes metas o lo que quieras tú realizar. Entonces, te voy a mostrar esta aplicación que está muy interesante. Bien, ya estoy por aquí en la aplicación y es esta que está aquí abajo a la izquierda, que está como en verde, es una especie como de ardillita que dice Any To Do. Entonces, mira, le voy a dar clic aquí y lo primero que aparece es la pantalla precisamente que tiene esta aplicación que sirve realmente para estructurar nuestras actividades basada en cuadrantes de importancia. Si te fijas aquí, está dividida en dos. Del lado izquierdo hay una columna que tiene algunas listas. Aquí dice todas las tareas, un jardín urgente, importante, urgente, no importante y demás. ¿Cuáles son los recordatorios perdidos? Tareas completadas. Bueno, estas son mis listas de resultados deseados, cuestiones personales, un viaje a Disney World, unos de Alfredo, de negocio y demás. Y lo más interesante es que, por ejemplo, yo puedo, como está en la parte superior izquierda aquí en este cuadrante, están precisamente estructurados para que yo ponga una tarea que diga que si es importante o es importante y urgente, si es importante y no urgente, si es no urgente y no importante, si es urgente o no importante. Entonces, cuando nosotros nos organizamos basado en prioridades, por decir algo, en esta lista en la que estoy ahorita, puse desarrollar nuevo blog, imagen de nueva oficina, desarrollo de contenidos clave. Si digo, bueno, ¿sabes qué? El desarrollo de los contenidos clave, yo creo que no es urgente, pero sí es importante. Simplemente lo selecciono y lo paso a el siguiente cuadrante que dice importante y no urgente. Una gran ventaja es que cuando yo selecciono precisamente esta tarea y la puedo editar, me aparece una pantallita en la que puedo ver si está en una, o sea, en qué lista está, si la lista de negocio, le puedo asignar recordatorios, puedo asignarle también que sea repetitiva si quiero que tenga alguna ubicación y puedo inclusive agregar algún archivo audiovisual. Entonces, esto permite precisamente, bueno, vamos a poner aquí una foto y digo, ay, mira, esta es la aplicación, ¿no? Vamos a poner esto que está aquí. Pone la foto y entonces cada vez que suene la alarma, la notificación, me va a aparecer, ay, voy a recordar que tiene un archivo que está adjunto en esa tarea. Entonces, aquí que es yo creo que lo más importante, que cuando tenemos precisamente estas aplicaciones que nos permiten organizarnos, podemos ir un poquito más rápido, podemos estar más organizados, más estructurados y como plantea, como digamos que descargamos las tareas a una aplicación y la aplicación nos va a estar recordando qué es lo que tenemos que hacer, se vuelve uno un poquito más eficiente, más organizado que si uno no tuviera absolutamente ninguna aplicación. Otra gran ventaja que tiene esta aplicación es que permite también la sincronización con el mismo iPhone si tú cuentas con uno. Entonces, te la recomiendo mucho. La aplicación se llama Any2Do. La puedes encontrar directamente en la iTunes Store. Mil gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!